de la W. Seguimos informando amigos oyentes, son las siete de la mañana con veintiocho minutos, continuamos en la hora clave y a esta hora de la mañana le vamos a dar la bienvenida al concejal Cristian Zamora, quien ya nos acompaña en esta cabina y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor, buenos días, bienvenido a la hora clave. Muy buenos días, Yamil y John, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la W en esta mañana, un buen día para todos. Habíamos hablado extra micrófonos, llama la atención lo que había mencionado, el ex concejal del Cantón Cuenca y actualmente que se desempeña como ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, en las declaraciones que él virtiera en días pasados en el Cantón Ponce Enrique, refiriéndose a los recursos que se dejan de utilizar para actividades de seguridad en el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Cuenca, y había indicado que se está destinando estos recursos cerca de ochocientos mil dólares para la compra de un terreno. Lo que había indicado el ex concejal y actualmente ministro de una de las carteras de Estado es que no hay alcalde en la ciudad de Cuenca. Quiero iniciar esta entrevista tratando este tema para que usted nos dé a conocer cuál es su perspectiva y si realmente en este aspecto no se está utilizando adecuadamente los recursos. Usted como concejal y también como parte de la Comisión de Fiscalización quizá nos pueda dar una perspectiva aún mayor. Efectivamente yo pude escuchar las declaraciones del ministro Granda, como usted bien lo anotó Yamil, él fue ex concejal del Cantón Cuenca, de hecho colega en la Cámara Cantonal con quien habla, lo conozco, es una persona que sabe de los temas públicos, las cosas hay que reconocerlas, además yo creo que las expresiones que cada uno en la función pública lo hace, pues cada quien es responsable de ese tipo de declaraciones que lo haga, yo coincido plenamente en el sentido de que he averiguado con el compañero concejal que es miembro del directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana, en donde el presupuesto de esta institución que dicho sea de paso, se alimenta de la tasa por la seguridad que pagamos absolutamente todos los cuencanos, estaría siendo en cantidades importantes de dicho presupuesto que alrededor bordea un poco más de los dos millones de dólares que es el acumulado de la tasa que pagamos todos, estarían destinando para compra de terrenos y para futuras construcciones del Consejo de Seguridad Ciudadana. Este es un tema obviamente que creo yo es secundario a lo principal, coincido plenamente ahí en las declaraciones, me parece una barbaridad que hayan aprobado un presupuesto para destinar recursos a compra de activos cuando debe ser un tema concomitante con el responsable de la seguridad que es el Estado Central, no hay que perder de vista aquello. El Estado Central es quien tiene la competencia exclusiva de la seguridad, no sólo en Cuenca sino en todo el país, pero no es menos cierto que los consejos de seguridad que manejan las diferentes municipalidades como es en el caso de Guayaquil, en el caso nuestro de Cuenca, que tienen que coadyuvar, que tienen que aportar, no pueden deslindarse de seguir apoyando. De hecho, esa fue la razón misma de la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana para apoyar a los temas de la policía, sin hacerse responsable completo de los temas de seguridad, porque no es su competencia, pero sí con la finalidad que fue creada para poder apoyar a la policía, ya sea en dotación de insumos que se requieren para los temas de seguridad. Por tanto, si es que los dineros de nuestra tasa están siendo invertidos o direccionados, todavía no invertidos, pero sí presupuestados para la compra de terrenos, yo creo, Estado, en las instalaciones del Consejo de Seguridad Ciudadana, no pasa nada. Si es que están un poquito apretados, lamento mucho. Aquí la prioridad es la seguridad y, por tanto, coincido en el criterio de que tiene que invertirse en temas, obviamente, de lo que es seguridad. También debo decirlo, porque he conversado con los miembros de ese directorio para preguntarle sobre este tema, lo que me han dicho es de que aprobaron el presupuesto con el compromiso de hacer una reforma en el otro año. Es un criterio que yo respeto. Yo, personalmente, nunca lo hubiera aprobado de esa manera, porque tienen que ir los recursos enfocados a temas como, coincido en este caso, con el ministro Granda, de poder comprar insumos, cierto tipo de activos en temas de, yo no sé, chalecos, o temas de motos, o temas de carros, o cualquier cosa que se necesite coordinadamente con la policía para poder fortalecer el aspecto de seguridad, que bien llevado a menos lo tenemos. Y aquí también un reclamo al Gobierno Nacional, que le hemos pedido en la Asamblea de Seguridad Ciudadana una serie de cosas, y se ha hecho de la vista gorda. El gobernador no ha tenido la capacidad de responder en los temas de seguridad. Le he pedido reunirnos, no nos hemos reunido, porque él ha faltado, no yo, él, para decirle que la ciudad de Cuenca ha exigido cosas en materia de seguridad y que no lo está cumpliendo el Gobierno Nacional. Me ha dicho también, en honor a la verdad, de que, por ejemplo, ciertas personas de alta peligrosidad de la cárcel de Turi han sido trasladadas a otro lado, pero vea usted lo que vivimos hace poco tiempo, Yamil y John, y queridos amigos, de Azogues nos mandaron 100 presos más. Podría entenderse que es una cárcel regional, pero no vamos a tolerar, y seguiremos diciendo, con nombre ya pedido, señores del Gobierno Nacional, no queremos y rechazamos que nos manden a los presos de alta peligrosidad a nuestra ciudad. Aquí no es reducto de las personas que han incumplido con la ley y que tienen alta peligrosidad. Vayan y pónganles en otro lado, porque aquí Cuenca no creó ni dejó construir esa cárcel para que sea reducto de este tipo de personas que han incumplido con las normas éticas, morales y legales, y que vengan con toda su articulación, inclusive a afincarse en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, esa es una respuesta que deberían hacerla también, una pregunta, perdón, deberían hacerla a quien compete en este tipo de situaciones que hemos solicitado todos como estructura social de Cuenca en la asamblea, precisamente, de la ciudadanía. Yo veo como, por ejemplo, la ministra de seguridad atiende de manera, pero sumamente diligente, a los temas de Quito y Guayaquil, y bien por ellos. ¿Y acá qué, pues? ¿Qué creen que somos quinta rueda del coche o qué les está pasando? ¿O qué creen que están creyendo? Por eso yo he llamado a que haya un liderazgo fuerte, un liderazgo decidido, que integre y aglutine a todos los sectores de la sociedad cuencana, y si es necesario, irnos a Quito y exigirle al gobierno lo que tenemos que exigirle, porque aquí no somos rueda de quinta de nadie. Nada más acotar en ese tema que la misma ministra, María Paula Romo, cuando vino a la ciudad de Cuenca, había mencionado y había dicho ante la prensa que en Cuenca no pasa nada, que las estadísticas no son tan alarmantes como la ciudadanía considera, y por lo que se ve en las redes sociales, la ciudadanía se alarma, pero que lo que se muestra en las redes sociales no necesariamente es lo que está pasando en las calles. Esa era la perspectiva de la ministra. Consejal, ya en el tema de lo que le compete al municipio, más allá de lo que el gobierno pueda o no pueda estar haciendo, en el presupuesto para el dos mil veinte, ustedes como consejo cantonal aprobaron el presupuesto para las entidades adscritas, entre ellas el consejo de seguridad ciudadana, con una reducción de aproximadamente doscientos mil dólares en cuanto al monto que se le asigna. Más allá de que no hayan tenido injerencia en los ochocientos mil dólares dirigidos para terrenos, si hubo ya una reducción. Y cuáles son los aspectos que ustedes pudieron revisar de las asambleas de seguridad que se hicieron tan pomposamente en Cuenca, que están incluidos en el presupuesto para hacerse realidad para Cuenca. Bueno, en ese tema, el presupuesto que se le da al consejo de seguridad ciudadana es simplemente una transferencia, John. Lo que es depositado y lo que es recaudado en las arcas municipales, en la tesorería, eso es transferido al consejo de seguridad ciudadana por el concepto de tasa. Por lo tanto, si es que se presupuesta un valor y se recauda más, igual o menos, eso efectivamente llega a los temas del consejo de seguridad ciudadana. Yo no conozco a detalle el presupuesto del consejo de seguridad, porque no soy miembro de ese directorio. Lo que sí he hecho es ya solicitar que se me remita el tema, pero he constatado con varios miembros del directorio los aspectos que he compartido hace un momento y efectivamente lo que tiene que enfocar la mayor parte de los recursos es precisamente esas necesidades que dicen los barrios. Los temas de las alarmas comunitarias, los temas de las diferentes cámaras, los temas de equipamiento de otro índole comunitario, eso tiene que seguir siendo fortalecido. No es la solución, efectivamente no es la solución, pero sí coadyuva, sí aporta, sí es un aspecto que impulsa precisamente a tener una mejor seguridad articulada dentro de todos los temas. Yo había planteado, proponiendo, sin duda alguna, de que creía que es necesario que utilicemos la tecnología para los temas de seguridad. Inclusive, lo dije en el proceso electoral, creo que un proyecto importante y que se da en otros países. Es que no hay que inventar el agua tibia, hay que tener un poquito de visión, tropicalizar las cosas a nuestra realidad y tener la voluntad política de hacerlas. Esa es mi visión de ciudad que yo tengo. Entonces, si es que utilizamos aplicativos que puedan, a través de un teléfono de celular que está masificado en la colectividad cuencana, botones de emergencia, de SOS, o como se les llame, y que detonen, voy a explicar quizás en 20 segundos cuál ha sido mi perspectiva, que si es que usted tiene algún tema de seguridad, inclusive, fíjese usted, a través del movimiento del celular, en cierta forma, no necesita ni poner el código de apertura ni nada, sino manda ya la señal automática a los entes de seguridad. Llámese usted al ECU911, a la policía, o a un centro de comando integral que puede tener la propia municipalidad, para un tema de respuesta rápida hacia las personas, con geolocalización, evidentemente, para que pueda llegar la asistencia lo más rápido posible, y en un sistema verdaderamente integrado entre todos los actores de la policía. Yo sueño que para Cuenca pueda existir un centro de comando conjunto, no de las Fuerzas Armadas, sino de tecnología, en donde conjunto, porque está la EMOF, porque está el ECU911, porque está el Consejo de Seguridad, porque está la Guardia Ciudadana, porque está la policía, porque está control urbano, porque están todos los entes, está Riesgos, está Bomberos, está Defensa Civil, que antes existía, etcétera. Todos los entes, ahí mismo, articulados a través de este comando central, para que puedan dar respuesta lo más pronto posible. Pero eso se necesita liderazgo, y se necesita voluntad política, y sobre todo decisión de poder hacer este tipo de situaciones. Y el honorable auspicio de Huawei, quizás. Bueno, eso ya está para responder a su momento. Hay, antes de pasar también al tema de los de los contratos que se está otorgando desde el municipio de Cuenca, es es importante también ir mostrándole a la ciudadanía, si es que realmente los concejales que fueron electos en las últimas elecciones del pasado mes de marzo, están algunos a favor de la política del gobierno local, y otros en contra de la política del gobierno local. Digo esto porque son diez concejales los que han formado una alianza, y el resto de concejales, los cinco que están trabajando de manera independiente, es decir, Poder Cuencano con Renace por su lado, y el resto de partidos con el resto de concejales, de los cuales forma parte usted, están trabajando por otro lado. ¿Realmente es así? ¿Se está trabajando con otra visión para no seguirle el discurso a la administración local, o qué es lo que han resuelto ustedes, y por qué se sigue manteniendo esta especie de alianza entre los diferentes concejales? Bueno, al interior de los cuerpos colegiados, donde que hay actores políticos, esto es normal. Yo quisiera preguntar si es que algún proyecto de ciudad que haya propuesto el alcalde haya sido bloqueado. Y la respuesta es ninguno. Cuando son temas de ciudad, yo creo que el consejo cantonal, del que fui parte antes, a pesar de mi posición con divergencia, y del que soy parte ahora, nunca hemos bloqueado absolutamente nada. Ha habido, sí, criterios diferentes en la forma de observar y de entender la política y de implementar las políticas públicas, y eso se dará en cualquier democracia del mundo. Llama la atención de que los miembros de igualdad, en este caso por ejemplo, para mencionar a Alfredo Aguilar y usted, que formaban parte de esta agrupación política, en algún momento se separaron por esas mismas discrepancias, y ahora nuevamente el movimiento participa, está cercano al movimiento igualdad, es decir, el movimiento participa al cual pertenece usted actualmente. Yo tuve mis diferencias, y la ciudadanía la conoce, con el exalcalde de Cuenca, por los temas que fueron públicos y que todos saben. Las diferencias fueron con el exalcalde, con ex directores municipales y con otras personas, yo no he tenido discrepancias, yo lo que señalaba son temas concretos que en mi criterio estaban alejados de la norma y de la legalidad, y que de hecho después los órganos de control me acabaron dando la razón tiempo después, y de eso puedo numerar un montón, el caso de Tapa, el caso de las multas del tema de Trambía, el tema de San Francisco y los contratos dados de padre a hijo, una serie de cosas. Esas fueron siempre y seguirán siendo en esta administración lo que siempre yo diré, porque acá se entra a servir, aquí no se entra a repartirse el tongo, ya sea por temas políticos o por temas de otra índole, y eso siempre la ciudadanía sabe que aquí se viene a hacer eso. Y claro, esa ha sido mi posición y no variará nunca. Por ejemplo, para poner, para que la ciudadanía pueda comprender, cuando nosotros discutíamos, por ejemplo, el tema de las OVGs, por poner un asunto reciente, de las obras de beneficio general, la propuesta de la administración y de los concejales del Poder Cuencano y de Renace, que son una alianza, que son una sola cosa, ellos están co-gobernando en la ciudad de Cuenca, los resultados positivos o no de que pasen en la ciudad, de responsabilidad de esos dos grupos políticos, esa es la verdad. Entonces, en el tema de las OVGs nosotros planteamos, por ejemplo, de que no se grabe los 14.3 millones de dólares, por dos razones. Una, desde el punto de vista económico, porque en el año 2019 habíamos grabado 9.8 y subir a 14 iba a ser un impacto importante en el bolsillo. Eso, en primer lugar, además de considerar el desempleo, la situación económica, etcétera. Y hubo otra que también es de índole técnica, que es precisamente que existían ciertas obras para cobrarle a la ciudadanía que tenían dudas razonables, fue mi razonamiento en la Cámara Cantonal. ¿Por qué? ¿Cómo puede usted entender que una obra que valga 1.5 millones de dólares, aparezca para cobrarle a la ciudadanía con obras adicionales por 1.2 millones de dólares? Es decir, casi el doble de lo presupuestado. Puede que tenga asidero, yo no digo que no, pero nace una duda razonable. Eso mandamos, entre eso y muchos otros, mandamos un proceso de fiscalización para que se revise si efectivamente tiene asidero o si es que los contratistas pagaron sus multas, si es que estuvieron en atrasos, etcétera, porque eso también se dio. Entonces, eso fue, por ejemplo, una discrepancia que tuvimos. Ellos votaron por querer cobrarle a la gente estos 14.3 millones de dólares, nosotros 11 con argumentos sociales y con argumentos en el índole técnico, eso por poner un ejemplo. Y de esa naturaleza, pues van habiendo siempre votaciones. En el tema del presupuesto, por ejemplo, el grupo de 10 concejales que en ese día estuvimos 8, votamos para que no se cree una partida adicional para pago de honorarios civiles, que es más burocracia, a las ya partidas aprobadas y que no han decrementado, sino han aumentado en el ingreso, en el egreso, perdón, corriente y de inversión, es decir, lo que paga el personal. Yo emocioné que esa partida se elimine. Votamos los 8 compañeros del bloque, que estuvimos 8 ese día, no los 10, y obviamente del otro lado votó Poder Cuenca no renace con el alcalde y empatamos en la votación. El alcalde dirimió de que se cree la partida para más grandes, aunque me han dicho públicamente que no es para pagar sueldos, pero por favor, ahí está, pues, está en la partida que es para pago de honorarios y además, en el minuto 52 de la grabación que está en redes sociales, la propia directora de Talento Humano, ante mi pregunta de por qué esa partida, está diciendo que es para pagar temas de contratos en temas técnicos. Y de acuerdo a Cabanillas, porque hay que explicarles todo, lamentablemente hay que explicarles todo. Cabanillas, yo no soy abogado, pero sí me intereso en saber las cosas. Cabanillas en su diccionario dice que la burocracia es cuando hay una relación con el sector público. Entonces, ellos seguramente estarán diciendo que no es para burocracia porque no es para dar una partida permanente a alguien. Y efectivamente pueda que no sea así, pero sí son partidas para pagar vía factura o vía POAS o vía lo que sea, más personal que implica egreso en personas y no en inversión. ¿Cuál es mi visión de ciudad? Que vayamos reduciendo el tamaño del municipio, porque eso es lo que yo emocioné, que reduzcamos, que no aumentemos, que reduzcamos para que el ingreso que tiene el municipio vaya precisamente a la obra, a lo que yo veo, siento, utilizo, usufructo y no para que esté siendo pagado a más personas del municipio. Que es importante tener capital humano, sin duda alguna, pero hay que reducirlo porque es obeso y hay que eficientizarlo con tecnología porque es necesario y evidentemente darle esa nueva perspectiva de ciudad. En eso, por ejemplo, votamos en contra. ¿Cómo voy yo a votar a favor de que se creen más partidas en el tema? Pero Renace y Poder Cuencano votaron a favor y el alcalde con su voto dirimente, dirimió porque hubo un empate y se crearon finalmente esas partidas. Pero lo que sí les digo, a lo largo del año estaré pendiente para ver a quienes pagan con esos recursos. Ojalá y con todas estas declaraciones no utilicen la partida. En cuanto a esta relación entre Renace, Poder Cuencano y el alcalde, quienes no parecen tener discrepancia son los directivos del partido Renace y los directores de algunas, de algunos despachos municipales, de algunas empresas municipales, lo digo, porque como usted ha señalado con documentos a través de su cuenta de Twitter y como es ya de dominio público, algunos dirigentes de Renace se habrían hecho con contratos de brokers de seguros en la municipalidad. Se está analizando esto desde el papel fiscalizador del Consejo Cantonal. En ese tema yo quiero explicar a cabalidad las cosas como son. Un broker de seguros es un asesor de seguros que tiene la institución pública que por ley tiene que tener asegurados sus activos. ¿Cómo cobra el broker de seguros? Cobra un porcentaje de la empresa aseguradora que gane el concurso para asegurar los bienes del municipio, de MOF, de MAC, de las fundaciones, etcétera. ¿Cómo se asigna a este broker? A dedo. Esa es la verdad. Es legal. Se da a dedo. ¿Por qué en este caso no se asigna por contratación pública, por ejemplo? Porque la ley así lo prevé. Usted puede escoger a su broker de confianza, se supone, para que haga esta suerte de asesoramiento. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Y permítame dar la primicia aquí porque lo venía ya analizando. Más bien lo hago ya de una vez. Hago un llamado público a todos los brokers de la ciudad, que son 73 registrados para este año, tengo toda la documentación ya, para que hagamos un reglamento de asignación, para que no sea dedo, para que no sea al amigo o al dirigente político del cual yo tengo una afinidad al interior del consejo cantonal de cualquier alcalde que venga en el futuro. Y hagamos a través de un proceso de selección con parámetros técnicos que los sabedores en esta materia, que son los mismos brokers, nos digan y podamos aprobar en el consejo cantonal. Esa es mi propuesta. Para que no sea dado a dedo, siguen siendo las mismas prácticas de antes y de ahora. El consejal Ugalde decía en uno de sus tweets, y yo me sonreía cuando leía, de que se ha distribuido de manera equitativa, decía él los brokers. ¿Saben cuál es la realidad? La siguiente. Y claro, como siempre, Cristian Zamora tiene todos los documentos, porque en eso yo soy tan prolijo que no me permito errores porque son temas públicos. Son 17 instancias de la corporación municipal que pueden asignar a su broker. 17. ¿Sabe cuántas dieron a una misma persona? 11. 11 de 17. Y el doceavo es socio del que tiene las 11. Y yo lo voy a aprobar. Es más, ya lo tengo. Ahora, entonces, ¿cómo es que están distribuyendo de manera equitativa? Es legal, vuelvo a decir, es un tema legal. Lo que yo digo es, ¿y cuál es mi visión de ciudad? Si yo tengo 17 instituciones para dar un broker a cada una de ellas, lo que yo hiciera es dar uno a cada uno, pues, y distribuyo la riqueza, pero no concentro. Y además, hay brokers que están dados, como yo lo dije, una al presidente del movimiento político Renace, que es legal, pero vaya a saber usted por qué le escogieron a él. Yo creo que son por temas políticos y de alianzas. Y hay otro, fíjese usted, que me acabo de enterar hace pocos días, que es dado a la señora esposa de un ex candidato a concejal del poder cuencano. Entonces, son las mismas prácticas de siempre. Nos ofrecieron cambiar las cosas y no ha pasado nada. Por eso, yo seguiré diciendo con firmeza, con documentos, y sobre todo que las cosas sean legales, porque todo esto es legal, vuelvo a insistir. Lo que yo digo es, si tengo la potestad de dar a dedo y no tengo reglamento, yo distribuyera uno a cada uno. Y si es que no, planteemos lo que ya he dicho, un reglamento para que sean asignados por los diferentes parámetros y no sea un tema de a dedazo, sino técnico y en función de argumentos específicos que ya lo tendremos trabajando en el próximo trimestre. Pero en este caso, esos 11 contratos de los 17 que son viables viables para poder entregar, ¿tiene alguna relación con el partido Renace o con el partido del alcalde, el poder cuencano? No son contratos, Yamil, son asignaciones que se dan vía oficio de que usted es mi bróker. Ellos cobran, no de la institución, cobran de la aseguradora, pero cobran porque el municipio o sus empresas de DAPS. ¿Tiene alguna relación en este caso? No conozco. Realmente, quien tiene estos 11, digamos, asignaciones de bróker y la 12ava, que es un socio, no tengo conocimiento que sea de afinidad política. Tengo otras rumores, que obviamente son rumores, y cuando son rumores yo no los hablo. Hablo cuando tengo certezas de cuál sería el vínculo, digamos, para que se le dé, me refiero, pero al menos en el orden político, como los otros dos que sí son dados al presidente del partido de Renace y a la esposa de un ex candidato del poder cuencano, entonces, esos sí son claritos, ¿no? Lo otro, obviamente, pues, desconozco, pero sí objeto de que pudiendo dar uno a cada uno, le den 11 a un mismo. ¿Y sabe qué? Hice un tema que ya de poner en redes sociales. Hice cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Explico en 30 segundos. Si yo tengo 73 posibilidades de brokers en el Asoy para dar, y tengo 17 personas diferentes, porque cada una es cabeza de una institución, que cada uno de ellos tiene que dar y seleccionar de manera, digamos, independiente a su broker, ¿cuál es la probabilidad de que en ese universo de 73, estas 17 personas hayan seleccionado a 11 siendo el mismo. ¿Sabe cuál es la probabilidad? Son cuatro millonésimas porcentuales. Dicho de otra manera, doscientas cincuenta y dos mil veces menos que el uno por ciento de probabilidad de algo. Es decir, es imposible. Por lo tanto, estadísticamente, yo puedo comprobar de que ahí no se dio de una manera aleatoria, sino que alguien mandó a decir, denle a fulano. Antes de cerrar esta entrevista, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado un amigo oyente que se refiere a las camionetas, a las personas que están conduciendo los diferentes vehículos también del municipio, que al parecer todavía están solicitando que se les entregue los recursos. Escuchemos. Buenos días, señores comunicadores de la W Radio. Buenos días, señor consejero Cristian Zamora. Este, por favor, yo quisiera hacerle una consulta sobre lo que están hablando y lo que siempre venimos pidiendo a nosotros, los del servicio contratado, que vamos a los cuatro meses y no nos cancelan. Nosotros necesitamos, nosotros somos padres de familia, madres de familia, necesitamos para el combustible, para movilizarnos, para todo. Pero nos hacen caso omiso, no nos dan importancia para nada, ya vamos a los cuatro meses y no nos cancelan. Pero también dicen que están ahorrando, pero no sé cómo sea la forma de ahorro de los señores que hacen los contratos. Porque por ejemplo, a nosotros nos bajaron el precio del servicio contratado y a los otros señores están pagando los dobles a la compañía que es de Azogues. Consejal, usted ha estado dando seguimiento también a este tema, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se les paga todavía? Voy a pedir un poco más de información al caballero que me la puedan dar. No sé si él se refiere a las camionetas que entraron en el municipio en algún momento de cierta empresa que yo fiscalicé, que la metieron de manera ilegal y que además ya no están en el municipio. No sé si es que sea ese caso o si es que es de otras, porque él también hizo mención a camionetas que sí les pagan y otras que no les pagan. Yo lo que voy a hacer simplemente es más bien solicitarles a ustedes de manera más comedida que me puedan dar el contacto de la persona para que me explique bien y si es que es un tema de pagos en el municipio, pues eso es un tema administrativo. A mí no me corresponde, pero sí pondré un oficio exigiendo el pago porque cuando son temas salariales y esto está propuesto en la resolución que plantea y todavía el alcalde en temas de contratación pública no la pone en el consejo cantonal. Y le hago un llamado cordial al alcalde que ponga los temas a discutirse en el consejo cantonal. Y hay varias ordenanzas que hemos mandado y no discutimos. Hay esta resolución de compras públicas que transparenta la contratación pública y tampoco la pone. Entonces yo creo que ya va siendo tiempo de que el consejo cantonal comience a ser convocado de manera sistemática para trabajar los temas de trascendencia y no únicamente los que hemos venido tratando. Por tanto, en el caso del caballero de las camionetas, más bien les pediría el contacto directo para poder ver cómo se, digamos, facilita de alguna manera los temas en el municipio, porque si es que es un haber o un trabajo cumplido, pues eso tiene que ser cancelado en tiempo y forma. Muy bien, vamos a cerrar entonces esta entrevista. Le agradecemos al concejal Cristian Zamora que nos ha acompañado en esta mañana y por supuesto es importante que ustedes también tengan la otra parte. Seguramente vamos a invitar al concejal Andrés Ugalde y también estaremos esperando la respuesta desde el municipio de Cuenca y quizá desde el mismo alcalde Pedro Palacios para poder tener una visión más amplia de lo que hemos conversado en esta mañana. Gracias concejal. Muchas gracias y buenos días con todos y con la certeza de que todo lo que yo digo tengo los documentos, así que no hay lugar a duda. Cuando yo lo digo públicamente es porque eso así es en documentos. Siete con cincuenta y siete, corto y volvemos. Inicia publicidad en la W. Y aquí.